Bueno, pasando ahora a otros temas, el Departamento de Asuntos al Consumidor dio a conocer esta tarde los resultados de unas pruebas que determinarían si en efecto la gasolina que se usa en Puerto Rico está siendo alterada con un químico nocivo para la salud y el vehículo. En directo, Pedro Rosanales nos informa. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo y amigos televidentes. Todo se origina por una querella anónima radicada aquí en Daco, donde se anuncia que se está usando este aditivo químico para la gasolina, tanto para la gasolina regular como para la gasolina premium. Tiene un nombre bastante largo y bastante difícil de pronunciar. Es el tribo carbonilo-metilciclopentadienilo de manganeso. Y esto, alegadamente, le da cierta ayuda a la gasolina para que trabaje mejor en los motores. Pero la querella va en el sentido de que también puede afectar tanto las bujías como el propio motor del vehículo y llevar a que el concesionario que le vendió el vehículo no le quiera cumplir con la responsabilidad de la garantía. Pero además, en países de Sudamérica y Centroamérica, se está peleando por este aditivo porque también provoca alegadamente daños a la salud de tona, condiciones asmáticas, condiciones respiratorias en el momento en que se quema en el motor. El secretario de DACO envió a hacer unas pruebas a especialistas que no son miembros de DACO para que determinaran si en efecto se está usando este aditivo químico. La respuesta es que la gasolina Puma está por debajo del límite que impone EPA, que es de 8.25.54 miligramos por litro. Solamente tiene 1.3 en la regular y 1.9 en la premium. Otras gasolineras independientes también fueron examinadas. Se determinó que solamente contienen un 0.25 miligramos por litro, lo que según los estándares de EPA no representa presencia alguna. Lo cierto es que el secretario de DACO confrontó problemas en obtener toda esta información de parte de los mayoristas. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de DACO sobre este asunto. No estoy conforme con lo que dispone actualmente el reglamento 3689 de DACO, conocido como PM2, que es el que requiere información a los mayoristas sobre el octanaje en las gasolinas. Y por ello voy a inventar ese reglamento de modo que su pena de multa todos los mayoristas estén obligados a informar de todos los aditivos o sustancias que utilicen en sus gasolinas y de cualquier cambio o introducción de un aditivo o sustancia nueva a las gasolinas previo a su utilización. De hecho, habrá que saber ahora cuál será la respuesta de los mayoristas y también de los detallistas de gasolina ante esta información que le está solicitando DACO, comentarios sobre estos nuevos cambios que le estaría haciendo a estas disposiciones de reglamento de la agencia que vela por el consumidor. Reportando en directo, soy Pedro Rosa Nález, Noticentro.